Estamos viendo fecha 12, fútbol tercera división A el local Provincial Osorno frente a Quillón Atención Ruiz, hay un hombre caído, Fuentes es el hombre pero se las arregla Osorno para seguir, cuidado que le viene quedando el chino en definitiva está Ruiz, el pato, le pegó, y no gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Osorno! ¡Gol de Osorno! ¡Gol de Osorno! ¡Gol de Osorno! Se juntaron los buenos para la pelota, urdinó una juzgada entre líneas, le vino quedar al pato, Ruiz solo frente al portero, se acomodó para fusilarlo, para pegarle con el alma, con el corazón, para abrir la cuenta para el desahogo de los toros, señoras y señores, en 33 minutos, está ganando 1-0, autor de la conquista, Patricio Ruiz. ¡Golazo! 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 Realmente lo que tenía que hacer, un tiro fuerte al medio. ¡Golazo! Al faro la cancha, va Tenorio a luchar allá la pelota cuando se proyecta... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Lo pitaron y lo cobraron! ¡Y tarjeta amarilla para Tenorio! ¡Marilla para Tenorio! ¡Uy! ¡Golazo! ¡Bierna arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Atención señoras y señores, Mauro Molina en el minuto 60, espera la orden del juez, viene el delantero 9 a buscar el empate para el equipo visitante, la orden que viene, atención, atención, viene Mauro Molina, gol, gol, gol de la visita, gol de Quillón, empata el juego nomás, minutos 60 señoras y señores, marcador igualado 1 a 1 en este partido donde tenemos ya la repetición, no tuvo problema Molina con calidad, con categoría, mandó la pelota adentro, 1 a 1 el marcador. Sí, por buscar la justeza casi se le va, porque el balón pega en la base prácticamente, ahí estamos, pega en el poste derecho del portero de Provincial Osono. Atención, el Pato Rey frente a la pelota, ya lo pega, arriba al centro, a saltar para Ancan, ganó el de Osorno, quedó allí nomás, cuidado, ahí está, gol, 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 gol de Osorno, gol de Osorno, gol de los Toros, gol de Osorno, gol de los Toros, pelota de día tras un lanzamiento de esquina, me parece que es Tenorio el último que impacta la pelota en una serie de cabezazos donde ganó para Ancan, donde lucharon todos, donde saltaron todos, sí señor, anótenlo más en la estadística, por obra y gracia de Claudio Tenorio, se limpia nomás, se saca la bufa, señoras y señores, ahora Osorno, sí, ahora Osorno, está ganando 2 a 1.